La sociedad dice que la discapacidad es un límite, y depende de ti para que eso cambie. Movamos los límites, hagamos un mundo para todos. Va tocando para Rommel Kioto, ahí está Rommel Kioto, este es Kevin Álvarez. Toquecito para Bayron Méndez, aquí está Bayron Méndez, ahora sí, toca para Ellis. Se encuentra con Kevin Álvarez, viene el centro, el cabezazo, ¡gol! Gol, 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 gol de la Olimpia, llega el 2 a 0 al marcador, nuevamente Rommel Kioto, llegando para cerrar el perfecto centro que mandaba Kevin Álvarez, y los leones, los leones, marcan distancias en el partido. Bien, ahí está la jugada, en repetición, el centro por parte de Kevin Álvarez, y la muy buena definición de Rommel Kioto, como viene para poner el 2 a 0. Dos goles de Rommel Kioto, 2 a 0 gana Olimpia, partido liquidado, 3 a 0 en el global.